Bueno plantas, ya saben lo que deben de hacer, atacar a un zombie, pero ahora nuestra estrategia va a ser diferente, así que vamos a acomodarnos. Ok, vamos. Bueno planta, ya estamos acomodadas, ya nada más tenemos que esperar a los zombies. Bueno, esperemos. Bueno, atacar. ¡Hablas si me enoje! ¡Ey! ¡Ayúdame! Ya se lo comió, ya se lo comió. Bueno plantas, parece que nuestra pareja funcionó. Muy bien. A veces cuando se hagan en noche no nos derrotan los hombres. Pero lo bueno es que son poquitos. Vamos a prepararnos para la siguiente. ¡Ayúdame! ¡Yo quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Au! 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 ¡Ya pues ya! ¡Ya! ¡No me la como! ¡Ya hombre! ¡Quédate con tu planta! ¡Sí! 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 ¿Quién ganó? ¡Yo! ¡Recibieron los nutrientes! ¡Sí! ¡Somos más fuertes! ¡Acabaremos con todos los zombies! ¡Sí! Los zombies están vienen! ¡No! 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 ¡Ya me comieron! ¡Ya me destrozaron un brazo! ¡No se lo voy a llevar a su pierna! ¡No se lo voy a llevar! ¡No! ¡No me lo llevo! ¡No! 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 No tengo más vida. Ya, ya pues, ya, bachapó la catilla. ¿Eso es que te vas a seguir pisante? No. Una pareja que ya se terminaron, así que, nos mandamos. Bueno chicos, este fue el otro episodio de Planos Contra Zombies Pero ahora hubo nuevas plantas Si quieren que hagamos más videos, toquen la campanita Y entonces no la conocemos en otro video Bye